Estamos en el límite, perdón, con la Guyana desactiva, territorio venezolano y al fondo está la isla de Anacosco. ¿Dónde la baila? ¿La sala de guerra? No, ya la digo, la sala de guerra aérea, la radiación, ya la digo. La que le toca el 14 que a un mes. Receptivo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. Receptivo es mío, es tuyo, es tuyo.